y vamos a ser fala puertas y y ¡Soy en Jesús! ¡Joy! ¡Gumana rata! ¡Sandani! ¡Aguel! ¡Sandani! ¡Betudo de la rata! ¡Yupi, no les da! ¡Betudo! ¡Gumana rata! ¡Ya! ¡Joy en Jesús! ¡Betudo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mramos! ¡Salve el otro! ¡Atrájos! ¡Gracias! 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 but started ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Extra! ¡Trada! ¡ belli antes! ¡Sipendi! ¡La estupenda! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Calculado Peña Pagó Sonidos Ven Resaltar Pagó Como ¡Cero! ¡Cultimo de Zalda! ¡Los! ¡Señor! ¡Fui! ¡Cultimo de Zalda! ¡Rasé! ¡Las lámimas! ¡Feliz sus! ¡Vel! ¡Armel! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lostran! ¡Jak aquí! ¡Faltura ¡Lostran! ¡Lostran! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. USTEN ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!